No llores por un bobo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bobo, si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no más lágrimas, que mueres en la calle siempre hay de más Es bobo, lo sé, lo imaginé, mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes el deseo Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La, 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 la Yeah No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Yeah Mami no más lágrimas, que mueres en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Que mueres en la calle, siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Que mueres en la calle, siempre hay de más No llores por un bobo Si él te deja sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si él te deja sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas Que mueres en la calle, siempre hay de más J-Bobby, man Wear on the jeans Sky, rompiendo Papa Mouse Stick Bull Nene Infinity Music Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Let go